Miembros de la Unión de Gremios de la Producción aseguraron que no era el momento para que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decida cambiar al ministro de Agricultura y Ganadería. Además, cuestionaron el nombramiento de Rodolfo Fridman al frente de esta institución. Para nosotros, como te digo, es una sorpresa. Tuvimos el jueves pasado todo en el inicio de la campaña, en la siembra, y ahora viene esto. Tendrán sus razones y es preocupante. Es preocupante porque el sector que es el motor de la economía paraguaya y que necesita todo el mayor cuidado para llegar a una buena cosecha, que garantice un mejor año económico para el año que viene, porque este año vimos una mala cosecha, es sinónimo de mal año económico. Estos cambios y cambios generan mucha incertidumbre. Héctor Cristaldo, de la UGP, anunció que el sábado se reunirán con los principales referentes del sector para decidir si se movilizan o no contra la designación de Fridman, en reemplazo de Denis Litchi.